Tiene muchísimo que ver, porque hoy es el Día Mundial sin autos, porque se promueve descontaminar el planeta, pero además hay algo más, la bicicleta que sea declarada Patrimonio de la Humanidad por Naciones Unidas. Y para hablar de todo esto hemos invitado a Gustavo Isuz, que es el Coordinador Director de Ciclovidas Urbanas, un entusiasta de la bicicleta, llegó hasta el canal en bicicleta. Bueno, y así se moviliza todo el día. Gustavo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Día Mundial sin autos. Sí, el día es un efeméride que nos obliga a reflexionar sobre el uso de los automóviles, sobre todo el transporte personal, el auto como transporte personal. No es solo de la bicicleta, estamos hablando también de analizar qué otro tipo de alternativas tenemos, como el transporte público, por ejemplo. Un transporte público eficiente. En realidad sí, la reflexión nos lleva a pensar que tanto necesitamos el auto, si realmente, bueno, hoy es un día especial. Sí, llueve, está frío, pero te viniste en bicicleta igual. En realidad es una garúa que molesta, pero pensá, por ejemplo, que en el norte de Europa, Copenhague, Holanda, este es el paisaje habitual de todos los días. Y ahí el uso es masivo de la bicicleta. En los países nórdicos es masivo. Exacto. Sí. A ver, el objetivo es respetar el medio ambiente, pero también me parece, Gustavo, que es importante encararlo desde el punto de vista de la salud, de la calidad de vida. Hacer bicicleta es un fantástico ejercicio. Es increíble, a nivel personal y colectivo, ¿no? Claro. Gastamos 500 millones de dólares en el presupuesto de salud pública para el tratamiento de enfermedades no transmisibles, cardiopatías, diabetes. Y la bicicleta es la herramienta para revertir esos números, ¿no? Sin duda. ¿Podemos comparar y dar datos de algunas ciudades del mundo, de América Latina y nuestro país, que tienen ciclovías o bicicendas y que tiene Montevideo, por ejemplo? Bueno, Montevideo, desde hace unos años, ha invertido en infraestructura, quizás no lo suficiente. Las ciclovías con las que contamos hoy suman de manera desconectada unos 30, 33 kilómetros. Sí. Después tenemos, bueno, en casi todas las capitales de América Latina contamos con ciclovías. Bogotá sería nuestro norte. ¿Bogotá cuántos kilómetros tiene? Unos 300 kilómetros de ciclovías. Río, Buenos Aires, en seis años construyeron en torno a la bicicleta, no solamente infraestructura, unos 120 kilómetros de ciclovía, sino un sistema de bicis públicas súper extendido, con más de 30 estaciones. Santiago de Chile ha mejorado muchísimo, Medellín. Sí, sí. Y bueno, México también, ¿no? Ha mejorado muchísimo. ¿Y qué te parece esto de algunas ONG que sea declarada la bicicleta Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por Naciones Unidas? Bueno, es un pedido concreto de un grupo, espero no equivocarme, un grupo, un colectivo de ciclistas de Chile. De Chile. Que le presentan al Secretariado de Naciones Unidas declarar, y me parece que sí, que sería fantástico, ¿no? Porque hay que revalorizar la bicicleta. Vivimos dentro del paradigma de las ciudades autos desde los años 50, 60. Bueno, y hoy somos testigos de eso en Montevideo. Cada vez hay más autos. Cada vez más. Es imposible circular la convivencia entre los diferentes sistemas de transporte, inclusive con los peatones y los ciclistas, es muy, muy complicada. Doy fe de ello. Pero bueno, apostamos a que esto se revierta. Es el camino que han emprendido casi todas las capitales de la región para solucionar su problema de movilidad. Y es importante, Gustavo, que acá en Uruguay, en nuestra capital, el Día Mundial sin Autos seguramente pasa inadvertido. En cambio, en algunas ciudades del mundo y de Latinoamérica hay festejos y prohibiciones especiales. Me gustaría que se las cuentes a la teleaudiencia. Bueno, a ver, en Bogotá y Medellín, por ley, no podés usar tu auto particular. En Bogotá y Medellín, Colombia, hoy no se pueden usar los autos. No se usan los autos. Tenés que usar el transporte de ómnibus, el transporte público o la bicicleta. En Mendoza, hoy, los funcionarios de la municipalidad que vayan en bicicleta al trabajo fueron recibidos con desayunos energéticos y saludables. ¡Qué bueno! Se festeja la semana de la movilidad en Buenos Aires. En todos los países miembros de la Unión Europea. Y la firma sigue, ¿no? Son cientos de ciudades que se han plegado al día mundial. Esto viene de los años 70, ¿no? Con la crisis energética del petróleo, del año 73, hubo un fuerte cuestionamiento de esa época, de la dependencia, justamente, del combustible y la energía fósil. Gustavo, ¿ustedes se han movido? Tú sos la cara más visible. Somos muchos, en realidad. Yo sé que son muchos. Pero, ¿ustedes se han movido para que Uruguay, para que Montevideo y todas las capitales departamentales tomen acciones como, por ejemplo, la de Bogotá, la de Medellín, la de Mendoza, Buenos Aires, Europa? Bueno, yo creo que hay una clara muestra de la Intendencia con la asunción, que sabemos que no es testimonial, de Daniel Martínez en ir en bicicleta al día que... Que asumió. Que asumió. Bueno, ha conformado la Intendencia una comisión, dentro de varias, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el apoyo a la bicicleta y ver qué se puede hacer. Ajustes de decreto de estacionamiento de bicicletas, etc. Y doy fe de eso porque somos parte de la conversación. Estamos en la mesa. Muy bien. Consultorio virtual de la Televisión Uruguaya. Primera pregunta para nuestro entrevistado esta mañana. Tengo 30 años, no tengo auto y decidí utilizar la bici como medio de transporte. La verdad es que no me siento respetado por el resto de los vehículos y he sufrido situaciones de riesgo. A veces me dan ganas de volver al ómnibus. Te pregunta Marcelo de Palermo. Gustavo. Bueno, es la inquietud general de la gente que quiere animarse a andar en bici, pero el panorama es complicado. Es verdad. Hay veces, justamente volviendo al tema de la convivencia entre los diferentes medios de transporte. Tenemos mucho espacio para los autos, poco espacio para las bicicletas. La clave está no solamente en los colectivos y en la sociedad civil, sino también en acciones concretas de gobierno. Esto tiene que ver con, por ejemplo, pacificar las calles de Montevideo. Las calles de Montevideo hoy tenemos, si bien en teoría las máximas son 45 kilómetros por hora. En otras zonas como la Rambla 60. No solo la Rambla, hay calles internas de la ciudad donde los autos van muy rápido. En el centro de Montevideo, en Parque Rodó. No se fiscaliza, por ejemplo, la ciclovía compartida de San Salvador, que es una tipología extendida. Es una ciclovía que comparten ciclistas con autos, taxis, inclusive con Omnibus. No se fiscalizan las velocidades. Yo vivo ahí en Parque Rodó. Y los autos realmente van muy rápido. Y también debería incluirse en la formación de automovilistas y, por qué no, de ciclistas, pautas de convivencia, de manejo, para manejarnos con seguridad. Absolutamente. Segunda pregunta para Gustavo, en este que es el consultorio virtual de la televisión uruguaya. Vamos con la, entonces, interrogante para nuestro entrevistado esta mañana. Esperamos un segundito. Mientras seguimos hablando, Gustavo. Acá está, perfecto. El médico me mandó a andar en bici por mi salud, pero no me animo a utilizarla para trasladarme porque creo que Montevideo no está preparada. ¿Qué opina usted? Germán de Ciudad Vieja, te lo pregunta. Bueno, en realidad es un buen consejo. El consejo que le da el médico, sí, hay que usar la bicicleta todos los días. Acá hay otro aspecto en la pregunta que tiene que ver con Ciudad Vieja. Ciudad Vieja hoy tiene un sistema de bicis públicas. Tiene. Y, en teoría, es un barrio ciclable. Es un barrio para andar en bicicleta. Sin embargo, el espacio por el trazado de Ciudad Vieja es muy escaso. Es un espacio en pugna entre automóviles. Las ciclovías son los autos y los sistemas de transporte y los taxis paran en las ciclovías. O sea que lo entiendo al televidente. Es complicado andar en bicicleta, pero hay que animarse. Yo creo que cuanto más ciclistas contemos en la ciudad, más saludable y más seguro va a ser. De hecho, más ciclistas y más seguridad. Y más seguridad. Última pregunta del consultorio virtual para Gustavo esta mañana. Vamos entonces con la interrogante. Me paso el día manejando y noto que la cantidad de ciclistas altera el tránsito. A veces ni se los ve y da miedo pisarlos, tocarlos, tirarlos. Me resulta peligroso... Está en la otra vereda, Gustavo. A ver tu respuesta. Me resulta peligroso que la calle se llene de indefensas bicicletas. Cristina de La Blanqueada. La otra cara. Era inevitable, Gustavo. Es inevitable, pero bueno. Somos todos actores del tránsito y tenemos que compartir el espacio público. Y volvemos al tema de la convivencia, la formación. Porque los ciclistas y los que manejan autos y los que manejan ómnibus somos las dos caras de la misma moneda. Tenemos que convivir. Y para esto hace falta estructura. Infraestructura quiere decir infraestructura. Inversión en ciclovías, en educación. Porque acá la clave es cultural. Es cambiar el chip de la cabeza. Lo han logrado ciudades muchísimo más complejas que Montevideo. Mucho más. Sin duda. Gustavo, gracias. Gracias a ustedes. Y a celebrar el Día Mundial sin Autos. Ahí vamos. Y a seguir promoviendo el uso de...